¿Qué tal? Anoche tuvimos el primer vuelo de Feidole Pallidula. Como comentamos en el vídeo sobre el vuelo de Tetramorium Forte, parece que este año los vuelos se han adelantado. El año pasado pudimos ver estas mismas escenas en este mismo lugar un mes más tarde, hacia finales de mayo. Como viene siendo costumbre, si queréis podéis ver los datos concretos del vuelo en la web de AntFlights, que dejaré en la descripción del vídeo. Lo primero que observamos es que, a la caída del sol y antes de que anochezca, los nidos de Feidole comienzan a tener una actividad inusual que va creciendo hasta que definitivamente cae la noche. Miles de obreras salen a la superficie y corren nerviosas controlando que todo esté en orden para la posterior salida de los alados. De unos nidos saldrán machos, de otros, hembras. Unos y otros están cerca. Los alados no se alejarán mucho en su vuelo y normalmente caerán próximos al hormiguero del que habían salido. Todo ello es posible gracias al trabajo de las obreras, primero en la apertura y ensanchamiento de las salidas del nido, y después en la defensa y protección de los individuos que hoy se jugarán la vida en el vuelo nupcial para tratar de fundar su propia colonia. Cualquier extraño que se acerque a las inmediaciones del nido, así sea sin ninguna intención hostil, será aniquilado por las obreras. Es el caso de esta pobre obrera de Mesor. Los vuelos nupciales de cada especie tienen lugar durante un corto periodo de tiempo cada año, y la colonia trata de maximizar las probabilidades de éxito de sus individuos sexuados para que los genes de la colonia sigan perpetuándose. Por eso, los esfuerzos se dirigen hoy a facilitar el vuelo, y las obreras no se andan con miramientos ante cualquier perturbación que pueda poner en riesgo aquello por lo que la colonia ha trabajado durante todo un año. Conforme avanza la noche, el nerviosismo en los hormigueros de la zona va aumentando. En un rato, todos esos alados saldrán del nido que los ha protegido desde su nacimiento, y la mayoría morirá. Muy pocas de esas nuevas princesas llegarán a prosperar y a formar su propia colonia. La mayor parte será presa de depredadores, pájaros, arácnidos o pequeños reptiles, incluso otras colonias de hormigas. Muchas acabarán pisadas, y otras sencillamente no lograrán encontrar un buen sitio en el que esconderse y donde iniciar la fundación de su propia colonia. Los nidos de Feidole a menudo se ubican entre las grietas de la acera o en zonas ajardinadas. Suelen vivir cerca de especies como Tetramorium, pero ya sabemos que son fácilmente distinguibles por la presencia de soldados, ausentes en Tetramorium. Todas estas princesas comenzaron a aparecer hacia las 9 de la noche, y a las 10 y media ya habían volado. Es curioso que una vez que han alzado el vuelo, el nerviosismo de las obreras comienza a descender y vuelven progresivamente al interior del nido, sabedoras de que ya nada pueden hacer por sus hermanas, que ahora deben apañárselas por sí mismas para eludir las amenazas del mundo exterior y volver a encontrar un cobijo para comenzar a poner huevos y esperar el nacimiento de sus primeras hijas. Si lo consiguen, en unos pocos meses tendrán varios cientos de ellas, y en cuestión de un año, si las condiciones las han acompañado y han podido encontrar alimento en abundancia, el número de obreras pasará el millar. Uno de los primeros vídeos del canal fue precisamente acerca del desarrollo de una colonia de Feidole desde el día del vuelo nupcial de la Reina. Son varios meses resumidos en apenas dos minutos, que puedes ver para hacerte una idea del frenético crecimiento que pueden tener con las condiciones adecuadas. Para ver uno de estos vuelos, lo mejor es acudir a las zonas iluminadas por las farolas. Suelen darse en torno a ellas, y si tienes buena vista, incluso puedes verlas revolotear cerca del foco de luz y después caer a tus pies y comenzar a quitarse las alas. Para tratar de cuidar en casa alguna de ellas, ya sabes que lo mejor es localizar una sin alas, garantía de que ha sido fecundada y está dispuesta a buscar un sitio en el que guarecerse. Aunque, para que llegue ese momento quizá te toque esperar un poco a que se decidan a volar, según la hora. Pero, si te apetece ver uno de los mejores espectáculos de la naturaleza, te animo a buscar los hormigueros para asistir a la preparación que antecede al momento del vuelo. Es un proceso que alcanza su punto álgido con la fecundación, pero cuyo interés reside en todo el proceso anterior. ¿Sabías que salen en este momento y no en otro porque las condiciones climáticas son, y van a ser al menos los siguientes días, idóneas para que las nuevas reinas puedan llevar a cabo su cometido? ¿Y que los nidos de la zona llegan a una suerte de sincronía para que machos y hembras de unos y otros nidos se encuentren en el aire y puedan aparearse? ¿Y que los machos morirán irremediablemente poco tiempo después de aparearse, si es que lo consiguen? Se trata de un acontecimiento que ha llamado la atención desde siempre a estudiosos y científicos. Acontecimiento que aún a día de hoy guarda algunas preguntas sin resolver. Sea como sea, podremos acertar diciendo que estos pequeños animalillos encierran un conjunto de conocimientos del que deseamos aprender cada día algo más. ¿Os acordáis de los peligros a los que decíamos que están expuestas todas estas nuevas reinas al emanciparse de su colonia? Algunas de esas amenazas se encuentran sencillamente en otras hormigas. Aquí, una colonia cercana de Tapinoma ha encontrado una reina de Feidole a la que no ha dudado en apresar. La cantidad de lípidos y otras reservas que las reinas atesoran para afrontar el vuelo y la fundación de su nido resulta un alimento muy atractivo para estas pequeñas Tapinoma. Sujetada por apenas cuatro o cinco de estas obreras, la reina no tiene nada que hacer y se resigna a su destino. Otras, ya caídas al suelo, revolotean mínimamente antes de arrancarse las alas. Ahora es frecuente ver un montón de ellas ya lejos de sus nidos y sin obreras alrededor. Se amontonan bajo la luz de las farolas en las que han volado, inspeccionando el terreno para ver dónde esconderse. Lo que ahora observamos es que, aunque revoloten, no se levantan del suelo más de un palmo. El vuelo como tal ya está hecho. Y, una vez en el suelo, esto es todo lo que hay. Hay que darse prisa, pues mientras estén en esta situación, la vulnerabilidad es máxima. Y las arañas en el suelo y los murciélagos en torno a la farola se están poniendo las botas. Las reinas, de alguna forma, parecen saberlo. Y no tardan en quedarse sin alas. Si quieres tener una colonia y observar y estudiar su comportamiento y desarrollo, este es el momento de preparar un tubo de ensayo y hacerte con una reina a la que ofrecerle los mejores cuidados posibles. Recuerda informarte bien de las necesidades de cada especie antes de lanzarte a por ella. Las más rápidas encuentran los mejores sitios. Esta reina pone todo su empeño en hacerse un hueco en esta ranura, en la que finalmente entrará y aguardará los próximos meses. Quizá, si el espacio lo permite, toda su vida. Incluso es posible que varias reinas funden juntas su colonia. En otras especies, esto es inviable. Pero Feidole parece llevarse bien con la organización poligínica y puede que esa asociación les sirva, además, para salvarse entre sí en este momento y ponerse a salvo cuanto antes. Os dejo con unas imágenes que pude tomar de algunas reinas que se dejaron grabar después de pedírselo muy amablemente. Si te ha gustado el vídeo y quieres saber más sobre vuelos nupciales y curiosidades de las hormigas, te animo a suscribirte al canal para estar informado de todas las novedades. Gracias por estar ahí.